Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la maestra Heidi Machiwa del sexto grado del área de ciencias sociales y te queremos estudiando en casa, tomando las medidas de prevención. A continuación, el estándar y la expectativa de logro de la clase. Caracterizan físicamente cada uno de los continentes del mundo. Describen el planeta Tierra e identifican los aspectos geográficos, sociales y económicos más relevantes de cada uno de los continentes. Muy bien, educandos. Comencemos con la clase y prestemos mucha atención. ¿Quién recuerda el contenido de la clase anterior? Muy bien, excelente. Muy bien, hagamos un recuerdo del contenido anterior y mencionemos tres aspectos de Oceanía. Oceanía es el continente más pequeño del mundo y está dividido en tres regiones, Polinesia, Melanesia y Micronesia. Ahora, conoceremos aspectos sociales, económicos y culturales de los continentes. ¿Recuerdan los continentes del mundo? América, África, Europa, Asia, Oceanía y Antártida. Conoceremos las condiciones económicas y sociales de los continentes. Europa, su gran desarrollo se atribuye a su historia, de innovaciones y la evolución de la mano de obra capacitada y educada. Su identidad es definida por el multilingüismo y que además atraviesa una crisis existencial sacudida por la crisis financiera. África, África se basa en el comercio, la industria y la explotación de los recursos naturales. El gran reto de este siglo para la mayoría de los países africanos es lograr satisfacer las necesidades vitales y alcanzar un nivel educativo y sanitario aceptable para la mayoría de la población. Y Asia, se destaca la agricultura, la pesca, minería, tecnología y automotriz. Los países que se encuentran en las costas de los océanos Pacíficos e Índico presentan problemas para cubrir sus necesidades básicas. Y recalcaremos algunas condiciones sociales y económicas de Oceanía. América, son exportadores de lana a nivel mundial y su mayor atractivo son sus islas de origen coralino y volcánico. América tiene unas características muy importantes que son los recursos naturales y se destaca en la agricultura. Su riqueza de multiculturalidad reflejan la diversidad de costumbres y tradiciones que se encuentran inmersas en cada cultura. Destacaremos los principales elementos culturales a nivel mundial. El idioma y el lenguaje particular. Los valores que proveen un orden social. Las leyes que regulan un determinado sistema de normas sin sanciones. Las costumbres como el tipo de música, la vestimenta o comida. Las celebraciones colectivas como una fiesta patria o el carnaval. Conoceremos los índices de desarrollo humano a nivel mundial. El grupo de desarrollo humano muy alto se añadió a partir del informe del 2007. Y también desde el informe de ese año, la primera categoría se refiere a los países desarrollados. Y a las tres últimas, agrupan a los países en desarrollo. La división comprende por países muy altos. Son 62 países. Países altos, 56 países. Medio, 37 países. Y bajo, 38 países. Muy bien. Apliquemos lo aprendido. Elabore un esquema del contenido de la clase. Gracias por su atención. Espero hayan aprendido el tema. Aspectos económicos, sociales y culturales de los continentes. Nos vemos la próxima sesión de aprendizaje. Se despide la maestra Heidi Machiwa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!